La mujer del cuadro La mujer del cuadro El precepto bíblico, no matarás, necesita una clarificación fundada en nuestro conocimiento más profundo de los impulsos que condicionan el homicidio. Las diversas divisiones jurídicas, como asesinato en primero o segundo grado, los diferentes grados de homicidio y asesinato indican que la civilización reconoce unos impulsos en los diversos grados de culpabilidad. Por ejemplo, un hombre que mata en defensa propia no podrá ser juzgado con el mismo criterio que un hombre que mata movido por el lucro. ¿Qué vas a hacer esta noche? Voy a cenar con Leiner y Barstider en el club. Bueno, tampoco quiero que estés encerrado todas las noches trabajando como un esclavo. No, no, te lo prometo, saldre. Está bien. Creí que estarías libre todo el día. Pero cuando metes la nariz en esos libros... Mamá, nos vamos. Sí, hijo. Adiós, cariño. Siento que no vengas con nosotros. Yo también. Pero divertíos mucho y no os preocupéis por mí. ¿Me echarás de menos? Cada minuto del día y cada segundo de la noche. Mamá. Adiós, cariño. Un beso a papá. Adiós, mocosos. Adiós, papá. Adiós. Y cuidad mucho a mamá, ¿eh? Sí, señor. Cuida de los chicos. Lo haré. Descuida. El mejor porco las últimas noticias. Frank. ¿Qué? Mira. Te ha gustado, ¿eh? Hola, Michael. ¿Qué tal, Frank? Encantado, Richard. ¿Quién es? No tengo la menor idea. Pero es la mujer de nuestros sueños. Solo con ver el cuadro. Es cierto. Nosotros lo vimos primero. Es un retrato magnífico. Sí. Y una mujer extraordinaria. ¿Cómo te va, Dick? Pues bien. Como siempre. Bueno, ¿qué planes tienes? ¿Eh? ¿Star Club? ¿Milly Ross? Siento decepcionaros, caballeros. Pero el plan, por lo que a mí respecta, es un cigarro, otra copa y enseguida a la cama. Tengo que dar clase mañana a las nueve y no quisiera tener la lengua estropajosa. ¿Pretendes hacernos creer que te quedarás ahí la primera noche de verano que estás solo y que no vas a ir a un cabaret? No. Pero si alguna de las bailarinas quiere venir y hacer su número ahí, tendré mucho gusto en verla. Increíble. Nunca lo hubiera imaginado. Es una vergüenza. Bueno, ya soy un hombre respetable, como vosotros. Somos tres vegestorios y esas frivolidades nos están vedadas. Sí, un momento. No te consiento que me llames vegestorio. No, me temo que tienes razón, Michael. Richard ha dado en la llaga. A nuestra edad... Pero yo no he dicho eso. No he dicho que sea bueno. Porque no sé si lo es o no. He dicho que me revienta. Me revienta esta solidez, esta firmeza que empiezo a sentir. Para mí ha llegado el fin de lo bello de la vida, el fin del espíritu de aventura. No hables así. A nuestra edad no debemos embarcarnos en aventuras que no seríamos capaces de soportar. Somos igual que atletas en baja forma. Hay que dejar a un lado esas diversiones. La vida acaba a los 40. En la fiscalía del distrito vemos lo que les pasa a ciertos hombres maduros que quieren actuar como chicos. Y no bromeo al decir que en el momento menos pensado pueden surgir verdaderas tragedias de cualquier descuido. De cualquier minucia. Un impulso casual, una aventurilla, una copa de más... ¿Eh? ¿Qué número hace esa? La tercera, ¿no? Diantres, ha perdido la cuenta. Nunca toma más de dos desde hace 20 años. Lamento parecer mojigato. Pero los problemas empiezan por tonterías. Y a menudo por una tendencia latente. Sí, claro, como cuando hace nueve años soñé que era novio de Lana Turner. ¿Hasta mañana? Bueno, ¿por qué no nos reunimos todas las noches? Los tres, a no ser que tengáis algo mejor que hacer. Bien, a mí me parece una idea magnífica. Yo diría que es una idea excelente. Magnífico, quizá podamos conseguir que venga Rita Highborg. Bueno, ¿y yo qué? ¿Os parece bonito dejarme solo con este torbellino que tengo en la cabeza? No te pasará nada, estoy seguro. Vete a la camita como un buen chico y olvídate de todo. Él es demasiado viejo para lo que pensábamos. ¿Eh? ¿No es así? En realidad yo querría... No te preocupes, no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Pero mi desacuerdo es puramente teórico. Eso es lo que me molesta. La carne es fuerte, pero el espíritu se debilita por momentos. Bien. Aunque el espíritu de aventura resucitase ante mí, incluso en la forma de esa atractiva joven, me temo que todo lo que haría sería balbucear una excusa y correr como un demonio. Pero habiéndole pedido antes su teléfono. Puede que sí. Buenas noches. Creo que estás a salvo. Buenas noches. Buenas noches. El cantar de los cantares del rey Salomón. Gracias. ¿Tendría la bondad de avisarme a las diez y media? Sí, señor. Con frecuencia me olvido de la hora. Yo le avisaré, señor. Gracias, señor. Las diez y media, profesor. Las diez y media, señor. Sí. ¿Quiere hacer el favor de llevarlo a la biblioteca? Sí, señor. Gracias. Mi sombrero, por favor. Gracias. 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 No es posible que esté bebido Usted posó para el cuadro, ¿verdad? Pues mi admiración por el pintor es aún mayor No es solo el retrato, sino el modelo también Se ha dado cuenta enseguida No, no es eso Quiero decir que si yo la hubiera pintado a usted me sentiría muy feliz ¿Es usted su dueña? No, ojalá De ese modo no tendría que venir a ver la expresión de quienes lo miran ¿Con qué hace eso? No todos los días, cuando me siento sola ¿Esta noche? Sí, esta noche, odio la soledad ¿Y ha observado mi expresión? Sí ¿Y cómo he reaccionado? ¿Con normalidad? Bueno, hay dos tipos de reacciones Una especie de mirada solemne con un suspiro ¿Y la otra? Y la otra, un silbido prolongado ¿Cuál ha sido la mía? No estoy segura Pero sospecho que dentro de un momento habría emitido un silbido largo y solemne Vaya, eso resulta un poco embarazoso ¿Por qué? Lo considero como un sincero homenaje Porque no me parece usted un hombre aficionado a silbar No, no hay que exagerar tanto Pero si mi admiración resultaba tan clara Me temo que pueda haber entendido mal ¿Puedo ayudarle? ¿Usted cree? Soy soltera No tengo ningún compromiso Y me gustaría beber algo ¿Le parece bien? De acuerdo Gracias, muchas gracias ¿De qué se ríe? Esta noche he estado cenando con un par de amigos Y hablamos de su retrato Con gran admiración, la verdad Pienso en las caras que van a poner mañana cuando les cuente esto Aquí sentado, tomando una copa con la propia modelo en persona ¿Quiere ver otros dibujos hechos por el autor? Desde luego Me gustaría mucho Cuando termine de beber me acompaña usted a casa y se los enseñaré Tengo algunos bocetos muy buenos, creo yo Conmigo de modelo Es un poco tarde, ¿no? ¿Tarde? ¿Las once? No sé si debo ¿Qué quiere decir? No lo entiendo Se me advirtió No me diga que tiene miedo de mí Oh, no, no, no No es eso, pero Me pusieron en guardia contra la tentación de la aventura A mi edad No sé por qué me detuve a hablar con usted Y por supuesto No debería haber entrado aquí en su compañía ¿De veras? Pase ¿Me da el sombrero? Sí, gracias Considérese en su casa Ahora vuelvo Pase El autor del cuadro hizo estos dibujos. Simples diseños, pero creo que buenos. Precioso. Vamos a tomar otra. Por favor, no me tiente. Aunque es demasiado agradable para decir que no. Pues no lo digas. Lo agradable no debe interrumpirse. ¿Se ha hecho daño? No, se ha roto el alambre. ¿Tiene algo para cortarlo? ¿Le servirán unas tijeras? Sí, yo creo que sí. ¿Quién es usted? Me llamo... Frank. Frank, yo no... Que dije que si estabas... ¡Basta! ¡Yo estoy idiota! ¡Con que idiota! ¡Frank! ¡Frank! ¡Basta! Está. ¡No! 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 Está. 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 ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Llamar a la policía, supongo. ¿Cómo se llamaba? Howard. Frank Howard. Eso dijo al menos. ¿Y cree que no es cierto? No lo sé. Creo que no. Pero no lo sé. Nunca me dijo nada. ¿Dónde vivía? Lo que hacía. Nada. Le veía dos o tres veces por semana. Nunca me llevaba a cenar o a un teatro. ¿Qué? ¿Qué va usted a...? ¿Dónde está el teléfono? En el dormitorio. No, no. ¿Qué? Pígame. Oiga, póngame con... Diga, diga, hable. Nunca hemos salido juntos. ¿Cómo lo conoció? Fue en un tren. ¿Por qué? ¿Conoce a alguien sus relaciones? Si él no lo dijo. Cosa que dudo. Nadie. ¿Y usted tampoco lo comentó con nadie? Se lo aseguro. Ni el nombre que él me había dicho. ¿Cree usted que podemos hacer algo? Estoy pensando. Me pregunto si alguien ha podido verle venir esta noche. Seguro que no. No se hubiera atrevido a bajar del taxi. ¿Cree que podemos hacer algo? Yo no quiero ir a la cárcel. Cálmese, por favor. Vamos a reflexionar. Veamos si hay algo que... Jamás nos creerían. No, me temo que no. Y aunque así fuera nuestra situación, no sería mejor. Podríamos inventar una coartada que nos conviniese. ¿Quién más le vio? Dirían que ha sido un asesinato y... Por favor. No siento compasión por él. Intentó matarme. Si yo no lo hubiera matado, me hubiese matado él a mí. Si no me hubiera usted dado las tijeras, yo estaría muerto. Pero crean lo que crean. Estoy hundido. Para siempre. ¿Estaba usted pensando en algo? ¿Qué era? En que si tuviésemos valor para hacer una cosa. Pero es bastante peligroso. Nos cerraría la puerta por completo si nos sorprendieran. Lo que usted diga. Yo no quiero ir a la cárcel. Bien, escuche. Nadie sabe lo de ustedes. Nadie le ha visto venir aquí esta noche. ¿Cómo podrían relacionarnos con su muerte si su cadáver se descubriese a muchas millas de aquí? ¿Cómo? Yo iría a buscar mi coche. Lo pondría justo delante de la puerta. Luego esperaríamos el momento. Usted vigilaría mientras yo lo sacaba de aquí. Lo tiraríamos en el campo, en algún sitio. Lo descubriría, claro. Pero no antes de una semana. ¿Iría usted por el coche mientras yo esperaba aquí? ¿Le da miedo? De eso no. Pero si se marcha, ¿cómo sé que va a volver? Sí, usted. Parecía un caballero, pero ni siquiera sé su nombre. No creo que exista nadie que no tratase de salir de un lío como este. No discutamos. Estaríamos perdidos para siempre. ¿Por qué no voy con usted? Sí. Espero que podamos salir de esto sin complicaciones. Pero hay una condición. Yo no le diré mi nombre ni a qué me dedico. Ni vendrá por el coche porque entonces sabría dónde vivo. Pero si esta noche tenemos suerte, eso no tendrá ninguna importancia. Vamos a hacer una cosa. Deje usted algo suyo. Su chaleco, por ejemplo. Solo para asegurarme de que volverá. Me parece bien. Afortunadamente no hay sangre por fuera. ¿Tiene una manta para envolverlo? Sí, tengo una. ¿Tiene una manta para envolverlo? Lo malo es que no sé lo que puede hacer la policía con pistas. Aunque supongo que mucho. He oído cosas que parecen milagros hechas por la policía y por el FBI. Un pedazo de tela. Un pequeño botón. En la una y cuarto. Tendré que tomar el metro. Así es que probablemente no tardaré menos de 45 minutos. Tal vez una hora. Pero si tardo más, no se preocupe. No se asuste y no llame a la policía. Le prometo que volveré, pase lo que pase. Adelante. Haga el favor de mirar. Sí. Nadie. No pierda los nervios. Lo conseguiremos. No pierda los nervios. Hasta pronto. Arranme los nervios. Tr dopando. Voy a llevarme el coche Bien, señor ¡Eh, Charlie! ¡Eh! El coche del profesor Worley ¡De seguida! Es un poco tarde, ¿no cree? Sí, más de lo previsto ¿Conoce usted a su vecino, el señor Worley? Sí Vino el domingo a las cuatro de la mañana Conviene que revise usted los frenos Están un poco flojos Lo haré Párese ahí, junto a la acera No enciende usted las luces de noche No, perdón, creí que las habían encendido en el garaje A ver el carné de conducir Worley, ¿eh? ¿Tiene usted otros documentos? Una carta de la Secretaría de Educación Profesor, ¿eh? Ayudante Bien En lo sucesivo, cuidado con las luces ¡Cállate! No, no! ¡No, no! ¡Cállate! ¡No, no! ¡No, no! ¿Va todo bien? Todo tal como usted lo dejó. El nombre que hay en el buzón es Alice Reed, por si tiene que volver. Si tenemos suerte, no creo que vuelva. ¿Es esa la manta? Sí. En primer lugar, tendríamos que destruir todos los medios de identificación. Ya lo he hecho yo. ¿Le ha registrado? Había que hacerlo, ¿no? No hay cartas, ni nada que lleve su nombre. No, pero... C.M. Él me dijo Frank Howard. Es todo lo que sé. Envuélvalo todo. Mañana suba a cualquier ferry. No en las horas de aglomeración. Y tíralo por la borda, pero tenga cuidado de que no la vean. ¿El dinero también? Bueno, puede quedárselo. No creo que pueda ser una pista. ¿Y qué me dice del reloj? Haga lo que le he dicho exactamente. De lo contrario, más nos valdría entregarnos ahora. De acuerdo. No podemos pasar por alto ningún detalle. Hemos de pensarlo todo por anticipado. No lo olvide. Lo haré. ¿Y esta alfombra? Tiene una mancha pequeña. Yo la limpiaré. Hágalo a conciencia. He leído que en los laboratorios detectan cosas que no puede ver el ojo humano. Lo haré a conciencia. Y las tijeras será mejor que las hierba. Podría haber quedado algo en ellas. Está bien. ¿Nos dejamos alguna otra cosa? El canotear. Ayúdeme a apartar la mesa. Y cuando yo salga, revise todo esto cuidadosamente. Lave las copas y póngalas en el armario. Tire esas botellas. Y límpielo todo. No debe quedar ni rastro de que ha tenido visitas esta noche. Ni él, ni yo, ni nadie. Deme ese periódico. Le devolveré la manta en cuanto lo haya metido en el coche. Y revísela también con mucho cuidado. No me acostaré hasta haberlo dejado todo bien limpio. Apague las luces. Salga a ver. Salga a ver. No hay peligro. Salga a ver. ¡Gracias! 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 Supongo que no volvería a verle nunca Por nuestro propio bien Espero que esto acabe de una vez y para siempre Está bien Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Espere! ¡Venga aquí! ¿Qué era? ¿Diez centavos? No se preocupe, le daré otra No puede haber ido muy lejos Es igual Si la encuentra luego, para usted Gracias Oiga, es un centavo Perdone Está bien Y gracias por la moneda Si la encuentro ¡Gracias! 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 Y ya nervioso No consigo imaginarme a Frank nervioso Aquí tiene, señor Sí, no sé dónde lo puestes Gracias, señor ¡Café en el salón! Sí, señor Hablaba desde el despacho De la jefatura de policía Ah, aquí está ¿Qué? ¿Volvemos? No No, no me voy a ir ahora. Tomaré una copa. ¿Qué tal, Richard? Bien, gracias. Bueno, cuéntanos. Creo que os va a interesar todo esto. Traiga mil Manhattan con él. Sí, señor. Sentémonos. ¿Noticias interesantes? Mucho. Pero confidenciales de momento. Claude Massart ha desaparecido. ¿Claude Massart? Sí. ¿Qué significa desaparecido? Claude Massart. En el sentido literal de la palabra, salió de Washington ayer tarde, llegó a la estación de Pensilvania anoche y desde entonces no se ha vuelto a saber de él. Desaparecido. ¿Es ese... promotor? Hombre, Richard, no seas vulgar. Cuando un promotor ha levantado un coloso como Empresas Mundiales o Sociedad Anónima, no es un promotor, es un financiero. Ah, sí, sí, es verdad, ya me acuerdo. Vamos a esperar hasta... No, no, para mí no, yo he pedido un Manhattan. Vamos a esperar hasta medianoche por si aparece. Si para entonces no se ha presentado, lo comunicaremos a la prensa y ya veremos lo que pasa. ¿La bolsa? ¿Y cómo? ¿Qué aspecto tenía? Quiero decir, ¿qué clase de hombre era? Un perfecto estorbo. Fue paciente mío. ¿Por qué? Los nervios, tensión baja. Tenía el peor genio que he visto nunca. No tenéis idea de lo contento que me puse cuando me llamó charlatán y se marchó. Bueno, el hecho de que un hombre no aparezca durante un día, no creo que signifique que haya sido asesinado. ¿Quién ha hablado de asesinato? ¿Señor Lehner? ¿Señor Lehner? ¿Qué hay? Le llaman por teléfono, señor. Gracias, perdón. No sé por qué he dicho eso. Quizá porque sus palabras, su forma de contarlo, parecían indicar un asesinato, una muerte violenta. Cierto, y es lo que él sospecha. Tiene un instinto especial para esas cosas. Olfatea como un perro de presa. Sí, debe ser terrible en cuanto encuentra una pista. Imagínatelo. Tiene un instinto especial para esas cosas. Querida familia, esta noche me encuentro más solo que nunca. Son las 12. Aquí tienen la información de medianoche desde la emisora WPQ por cortesía de Castolla Rex. Ese estupendo remedio para el cansancio. Hablemos antes de Castolla Rex. La sabia madre naturaleza ha combinado muy bien el contenido químico de los jugos gástricos. El ardor de estómago, la acidez o cualquier trastorno digestivo debido a excesos de comidas o de bebida puede trastornar la vida normal de una persona. Pero ¿por qué sufrir? Tiene la ayuda de Castolla Rex en la farmacia más cercana. Pruébenla hoy y tómenla siempre. Y ahora las noticias. La policía acaba de anunciar la misteriosa desaparición de Claude Massard, juzgador del patio económico de Empresas Mundiales Sociedad Anónima, en circunstancias que revelan que hay algo extraño. Al propio tiempo, Empresas Mundiales ofrece una recompensa de 10.000 dólares a quien dé información sobre él, vivo o muerto, después de dejar una maleta en la estación de Pensilvania anoche. ¡Suscríbete al canal! Yo estaba tallando madera en el bosque cerca de Vox River Parway cuando encontré los restos del señor Massard. No, no me asusté. Un explorador nunca se asusta. Si me dan la recompensa, mandaré a mi hermano mayor a un buen colegio y yo iré a Harvard. Creo que podemos confiar en la solución de este caso. ¿Te parece fácil? Bueno, no fácil del todo, pero no difícil. Muchas pistas, ¿eh? Algunas, y las circunstancias se van ensamblando. No lo mataron en el bosque, desde luego. Lo llevaron allí después de muerto. ¿Cómo lo sabes? Tenemos las huellas de los neumáticos del coche. Son tan inconfundibles como las huellas digitales. ¿Cómo sabes que era el coche del asesino? Hay pisadas que van desde el coche y vuelven. Más profundas cuando el que las hizo iba hacia el bosque llevando algo pesado y más ligeras cuando volvió de vacío. No hay duda en eso, ¿verdad? No, supongo que no. Ya tenemos fotos y moldes de yeso de todo. Y una vez que tengamos, un sospechoso nos permitirá una posible identificación. Sobre todo las pisadas. ¿Cómo es eso? Las huellas de zapatos nuevos no sirven de gran cosa, pero este los llevaba muy usados. Y de unos zapatos usados se pueden derivar muchas pistas. El peso del que los calza, su estatura, la longitud del paso, cualquier peculiaridad que pueda tener. ¿Y ya sabéis todo eso? Sí. Nuestro hombre pesa unos 85 kilos. Calza un 41 y es de clase media. Lo sabrás por instinto, ¿no? No. Sus zapatos tenían medias suelas. Hay muchos indicios como ese que no constituyen pistas concretas, sino que requieren comprobación, como el traje que llevaba. ¿También sabéis eso? Sí, y su grupo sanguíneo. El inspector Jackson encontró sangre en una cerca donde echó el cadáver. Probablemente al tirarlo se arañó una mano. Sí, pero un rastro así, en un alambre de espino, puede ser bastante o tener algún valor. ¿He dicho alambre de espino? Ah, no. No. Bueno, ¿con qué otro alambre podría uno arañarse? Era un alambre de espino, por supuesto. Solo trataba de impresionaros con mi inteligencia. ¿Es malo intentar que le admiren a uno? Pues en tal caso voy a darte la oportunidad de que te admire toda la ciudad. ¿Te sugiere algo esto? Sí, pero está clarísimo que te corroe la envidia. Ves mi nombre en la primera página de los periódicos y haces esfuerzos desesperados para abrirte paso a codazos insinuando que eres el culpable. No te vale, muchacho. Te has arañado inútilmente. Se puede ser más egoísta. A ver, ¿te has puesto algo ahí? Sí, un antiséptico. ¿Cómo te lo has hecho? Anoche, con una lata de conservas. Ah, pues ten cuidado. Sí, claro. ¿Os véis a conocer la opinión de la policía? Naturalmente. Bien, vamos al salón. Llévenos café y cigarro, señor. Bien, señor. William, la cuenta el salón. Muy bien, señor Reyners. Esta tarde encontraron la pista de una mujer. ¿Frank? Sí. Hola, Monty. ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro. Enseguida voy con vosotros, perdonadme. Siendo amigo del fiscal del distrito, te enteras de los pormenores. Sí. Frank vale una barbaridad. Sí. Te encuentro algo bajo de forma, ¿no? Sí, un poco, me parece. Es que no he dormido muy bien. Echas de menos a la familia, ¿eh? Sí, mucho. Bueno, eso se soluciona con unas píldoras. No serás el clásico profesor distraído, ¿verdad? Procuro no serlo. Toma dos diarias. Verás cómo te levantan el ánimo. Pero no me gustaría que entrases en el baño, aturdido, y las tomaras a puñados como si fueran cacahuetes. ¿Venenosas? No es cianuro potásico, pero son peligrosas. Una dosis excesiva golpearía el corazón. ¿Y al hoyo? Más o menos veinte minutos y... ¿Qué es eso? Una receta para Richard. No solo te mataría, sino que no dejaría el menor rastro. Lo único que podrían decir es que te falló el corazón. Supongo que no podrá saberse el número de pacientes que has liquidado de ese modo. Que yo sepa a ninguno. Dijiste antes que han localizado a una mujer. Casi, casi. La policía esta tarde pensaba lo siguiente. Massar, soltero, tenía una amiguita. De eso estaban seguros sus socios, pero no saben quién es o dónde vive. Era muy discreto en sus aventuras. En fin, desde la estación de Pensilvania fue a verla. O en su casa había ya un hombre, o llegó durante la visita de Massar. Y era un hombre al que ella prefería frente a Massar. ¿Por qué creen eso? Porque si hubieran matado a su verdadero amor, ella habría hecho algo para que el asesino cayera en manos de la justicia. Eso es una teoría, ¿verdad? Eso he dicho. Lucharon y Massar resultó muerto, probablemente con unas tijeras. Esto es lo que piensa el forense. Luego, asustados, metieron el cadáver en el coche, en el tel o el de ella, y lo llevaron al sitio donde fue encontrado. Ahora, esas dos personas, este hombre y esta mujer, estarán temblando, muertos de miedo, preocupados por el tiempo que tardarán en descubrirlos. Y esto resume toda la historia. Siempre una mujer, ¿eh? Espera, no he terminado. Ya os he dicho que esa era la teoría de esta tarde. ¿Y qué pasa ahora? Pues que nadie sabe nada. Ha pasado algo después de salir yo de la oficina que echa por tierra esa teoría. ¿Ah, sí? Parece ser que los socios de Massar, preocupados porque se buscaba problemas, habían contratado a un guardaespaldas para que le siguiera continuamente. ¿Esa noche también? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque ha desaparecido. Ahí tienes al criminal, ¿no? Podría ser, pero yo no lo creo. ¿Por qué no se ha presentado? No es tan sencillo. Podría haber matado a Massar, sí. O haber intentado hacerle chantaje y matarle a Enriña. O presenció el asesinato y se dispone a hacer chantaje a los asesinos. Pero aunque sea inocente, no hará ninguna declaración. ¿Por qué no? Porque es un granuja. Tiene antecedentes como chantajista. Le expulsaron de la policía por avasallar a la gente. Y también por otros dos delitos. En fin, todo esto lo aclararemos cuando le detengamos. Antes no. Vaya tipo que eligieron para guardaespaldas. No entiendo cómo hacen las cosas esos genios de Wall Street. Es un hombre rudo, fuerte y supongo que no se les ocurrió otra cosa. Bueno, mañana voy a echar un vistazo al sitio donde arrojaron el cadáver. ¿Alguno de vosotros quiere venir conmigo? Ojalá pudiera, pero tengo que operar por la mañana. ¿Richard? No, la verdad es que yo... Anda, ve tú con él. Mañana no hay clase, me lo has dicho antes. Sí, ya lo sé, pero... Irá, yo soy su médico. Le ordeno que vaya. Con eso tendrás algo en qué pensar. ¿A qué hora? Te recogeré en tu casa a las nueve y media. De acuerdo, estaré listo. Bien, te enseñaré cómo funciona la ley para atrapar a un criminal. ¿Richard? Esto es como una aventura para mí. ¿Algo nuevo? Nada de importancia. Eh, Fred. Diga, señor. ¿Recogeremos a Jackson a la entrada del peaje? Sí, señor. Fiscalía del distrito. ¿Hubo suerte? No está de servicio. Investigarán en su casa esta tarde. Inspector Jackson, profesor Worley. ¿Cómo está usted, inspector? Encantado de conocerle, señor. Perdone que le dé esta mano. Tengo una herida. Ah, sí. ¿Cómo va eso? Bien, ya va cerrando. ¿Cómo dijiste que te la habías hecho? La otra noche estaba abriendo un pote en la cocina y se me escurrió el abrelatas. ¿Y qué había en la lata? ¿Hierva venenosa? Mucho me temo que todo ha sido una estupidez. Al día siguiente estuve buscando una pelota de golf y debí tocar algo que me infectó la herida. Bastante, por lo que veo. La infección es profunda. Sí. Es una molestia, ya lo sé. ¿Se ocupa de este caso, inspector? De momento. Los casos difíciles se los endosan a él. Jackson es el jefe de la brigada criminal. ¿Alguna novedad? Hemos detenido a esa mujer esta mañana. Bien. ¿Ha dicho algo que pueda interesarnos? La veremos cuando venga. La van a traer aquí. ¿Inspector? Buenos días, capitán. ¿Conoce al señor Leydet, verdad? Pues claro, encantado de verle, señor Leydet. Lo mismo digo, capitán. ¿Este es el profesor Worley? Eso es. Capitán Kennedy. Encantado de conocerle, capitán. Lo mismo digo, profesor. ¿Ha llegado esa mujer? Cis la tiene en el... Vayamos antes donde apareció el cadáver. Luego hablaremos con ella. ¿Bien, inspector? Por aquí. Aquí es donde dejó el coche. Ya no están las huellas de los neumáticos, pero tenemos moldes y fotos. Muy buenas. Ruedas de 7, 16, con 25 a 30 mil kilómetros. De modelo corriente, en varias marcas de coches. El motorista de servicio recuerda haber visto un Cadillac en el semáforo. Convendrá no olvidar ese detalle. ¿Vio quién iba en el coche? Sí, lo conducía un hombre, pero no está seguro de poder identificarlo. Así que eso no nos llevará a ninguna parte. De todos modos, trajo aquí el cadáver. ¿Y a dónde lo llevó? Se lo indicaré. Tenemos moldes de sus pisadas a la ida y a la vuelta. Richard. ¿Qué? ¿Vas a ser tú el guía? Es que voy bien. Directo como una flecha. Profesor, ¿eh? ¿No cree que deberíamos investigar eso, señor Lehner? Vaya, es curioso. Ni siquiera pensaba dónde iba. Solo recordaba lo que dijo el inspector. Calma, Richard. No te alteres. No detenemos a nadie por saber dónde estaba el cadáver. Nuestro asesino no estaría muy familiarizado con estos sitios, porque la alambrada estaba demasiado cerca para sus propósitos. De cualquier forma, no podía ir mucho más lejos sin gran dificultad. De modo que lo echó ahí mismo. Aquí no hay nada especial que ver, salvo que deben recordar todo esto. Se rasgó la chaqueta, probablemente la manga, mientras lo arrojaba por encima, porque hemos recogido algunas briznas de lana. ¿No pueden ser de la ropa de Massar? No, la tela es de otra clase. Y tomamos una muestra de sangre de este alambre. Traerle aquí debió ser un esfuerzo tremendo. Massar pesaba casi 100 kilos, ¿sabe? Sí, tuvo que costarle mucho trabajo. Y sobre todo de noche. Claro, claro, pudo haber sido de noche. Eso supongo. Pero yo pensaba más bien en la madrugada, casi al amanecer. Los periódicos no decían de noche. ¿Alguna otra cosa, señor? No se me ocurre nada más. ¿Y a ti, Richard? No, ¿por qué me lo preguntas? Yo estoy agobiado por la cantidad de información que tiene la policía acerca de detalles aparentemente insignificantes. Esto no es nada espectacular, simple rutina de la policía. Pero tenemos algo en nuestro departamento que sí vale la pena, profesor. ¿Y qué es? Paciencia. Me lo imagino. ¿Quieren ver a la mujer? Sería mejor. ¿Para qué es eso? Hice que uno de mis hombres lo pusiera esta mañana para que nadie se volviera a arañar. Es hierba venenosa. Bien pensado, capitán. En todo caso, para mí ya es tarde, ¿cierto? Tendrás que darnos algunas explicaciones más, Richard. Acusándome, ¿eh? Si confesara por las buenas, podríamos terminar este caso a mediodía. No lo haré. Temo que tendrá que trabajar a fondo, inspector. Ya estamos. Qué falta de consideración para los pobres policías. Que venga la mujer. Sí, señor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si no te molesta, yo me quedaré sentado en el coche. No me encuentro muy bien. ¿Qué te pasa? ¿No será nada grave? No, no, en absoluto. Márchate, ya se me pasará. Bueno, si me necesitas. No, no, no. Anda, ve tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿La mujer? ¿Es la que se busca? No. Tiene algo sobre su conciencia, pero ¿qué mujer no lo tiene? No, no, no. ¿Dónde, dónde la encontraron? En un hotel de segunda cerca de Broadway. No sé, me parece de poca categoría para Massard. Podía aspirar a algo mejor. Tiene mal aspecto. Es guapa, pero vulgar. Iré mostrase el guardaespaldas. ¿Diga? ¿Cómo? ¿Cómo me ha encontrado? ¿Ha visto los periódicos? No Su foto está en primera plana Enhorabuena ¿Quiere hablar con claridad? Escuche El doctor George Phillips Reynolds, presidente del Cotton College anunció ayer el nombramiento del doctor Richard Worley como jefe del departamento de psicología Ah, sí, claro Yo no lo esperaba hasta el otoño ¿Le ha asustado? Un poco ¿Va todo bien? Supongo que sí No ha sabido nada de... de nadie ¿Y usted? No, hasta ahora no Ya no me preocupo Pasó el peligro ¿No cree? Sí Así lo espero No pienso molestarle, créame No, es igual Me alegro de que me haya llamado Buenas noches, adiós Buenas noches Diga Señorita Reed ¿Quién es? Ábrame Quiero que charlemos acerca de nuestro amigo, el señor Pásar No le conozco a usted Ni a su amigo el señor Pásar Así es que... Váyase Oiga, no querrá que me enfade, ¿verdad? No me importa lo que haga Pero no va a entrar a estas horas Hablo en serio, nena O me abre la puerta O voy a hablar con la policía Bueno, ¿quiere decirme? ¿Decir lo que sea y largarse de una vez? Sí Por si no lo ha oído Lo dijeron anoche por la radio Otra recompensa de 10.000 dólares Por cualquier información Que permita detener al asesino de Claude Massar Es que no lo oyó usted Si va a decirme ahora que no le conoce Ahórrese el trabajo Porque yo llevo muchos meses siguiéndole Y le he seguido hasta aquí muchas veces Estuvo aquí Pero no con ese nombre Yo nunca supe quién era Hasta que vi su foto en el periódico Después de muerto Me asusté Quien puede ahorrarse el trabajo Bueno, vamos a verlo No le importará que eche un vistazo Pues claro que sí Yo no sé nada acerca de la muerte del señor Massar Y usted no tiene derecho a... Bueno, tranquilícese Los periódicos dicen que están buscando una mujer que él conocía Y yo digo que esa es usted ¿Ha ido a verles y les ha explicado que no tiene nada que ver con esto? Claro que no No es a mí a quien buscan Vamos, vamos, señorita Reed ¿Qué está buscando? Se lo diré cuando lo encuentre Manchas de sangre O alguna fotografía O una confesión O algunos cabellos Cosillas así Negros Rubios Y el señor Massar era moreno Y el señor Massar Todo bien limpito, ¿eh? ¿Es usted una buena ama de casa? Sí, señor, limpio y reluciente Ni una sola huella dactilar Ni siquiera donde naturalmente debería haberlas Pudieran ser, ¿no? Por esas puñaladas No, 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 no Esto no es de Claude Massard Ni tampoco de Alice Reed Y ha hecho usted que lo arregle, mire ¿Cuál es su nombre de pila? ¿Robert? ¿Richard? Caliente, caliente, ¿verdad? Ya no cabe ni la menor duda Bueno, ¿qué quiere usted? Así se habla Yo no quiero crearle problemas a nadie Podría, desde luego, pero no quiero Tal y como yo veo a las cosas A usted no le interesa que la policía venga aquí a meter las narices ¿A cierto? Claro Es lo que yo digo Así es que procuraremos arreglarlo Hay 10.000 dólares de recompensa por una información como la que tengo yo Pero eso no es lo mejor Lo que yo digo es que si obtengo 5.000 dólares de usted Aquí terminó el asunto por lo que a mí respeto ¿Está usted loco? De usted o de ese tipo, claro Yo no tengo 5.000 dólares Si no hay ningún tipo De modo que lo mejor es que acude a la policía y les diga lo que quiera No querrá que yo haga una cosa así, señorita Reed El señor Massard era un hombre muy rico No va a decirme que no le sacaba nada Y no olvide Que le será más fácil tratar conmigo que con los agentes de la brigada criminal No querrá ir a parar a la silla, ¿verdad? Lo que quiero es que se lave ¿Y cuánto antes? Tengo un broche y una pulsera que valen más de 1.000 dólares ¿De cogerlos y largarse de una vez? No, nena, de eso nada Quiero billetes 5 de los grandes ¿Está muy? Me da la impresión de que está faroleando Si puede conseguir 10.000 de la recompensa ¿Por qué se va a conformar con 5.000 míos? ¿Y si le digo sencillamente que se vaya de aquí con viento fresco? ¿Quiere correr ese riesgo? Oiga, nena, lo ha hecho usted Usted y ese tipo De lo contrario no estaría aquí hablando conmigo Si fuera usted inocente habría llamado a la poli en cuanto yo entre aquí Estoy seguro Así es que mírelo a mi manera, ¿no le parece? Tendré que pensarlo Necesitaré algún tiempo Sí, de acuerdo, no tengo prisa Tómese esta noche y mañana, piénselo Vea si no tengo razón Hable con el tipo, explíqueselo Y yo vendré mañana a las 8 y media por la pasta En metálico Pero no trate de huir ni de gastarme ninguna broma pesada Porque la estaré vigilando muy de cerca Buenas noches Y no se asuste Usted me da la pasta y aquí se acabó toda la historia Y no se asuste Es preciso que nos veamos. Ha ocurrido algo. ¿Qué más encontró? Su lapicero. Me lo quedé porque... porque no estaba segura de usted entonces y... quería tener algo. Bueno, ya está hecho. ¿Está enfadado? ¿Por lo de ese hombre? No. No veo que pudiera haber hecho otra cosa. No le pido que pague usted el dinero, claro. Yo tengo un poco y puedo conseguir más por la pulsera y otras cosillas que me dio el señor Massar. Es usted muy buena, Alice. Muy generosa. Vale la pena con tal de librarse de él. Aunque le pague los 5.000, no se librará de él. No sería más que un primer plazo. Si le paga una vez, se irá pagando toda la vida. Pero tenemos que hacerlo. Si no, lanzará la policía sobre nosotros. Estoy segura. Yo también. En eso consiste el chantaje. Dinero o la delación. ¿Qué podemos hacer? No hay más que tres formas de tratar con un chantajista. Se le paga y se le sigue pagando hasta que se queda uno sin un céntimo. O... se llama a la policía y que se haga público el secreto que quería uno guardar. o... se le mata. Buenas noches. ¿Tardará esto mucho? Lo tengo listo, pero en polvo. ¿Le da lo mismo? Sí, supongo que sí. Bien. Bien. No lo envuelva. ¿Qué le debo? Tres cincuenta. Si tiene usted niños, procure no dejar eso a su alcance. De acuerdo. Arriba. Abajo. Perdón. Perdón. ¿La han seguido? No lo creo. ¿Mira usted? Sí, pero no había nadie, estoy segura. ¿Era la policía? Por favor, Alice. Bobby, si quieres jugar, tendrás que hacer antes tus deberes. En cuanto hayas hecho tus deberes, podrás ir. Mamá. Abajo. Arriba. Le doy mi palabra de honor de que no hay el menor rastro de la policía. Créame, por favor. No se preocupe, siga. Bueno, hay dos mil quinientos dólares en ese paquete, pero si le surge cualquier dificultad, no le dé más que una parte. Dígale que es lo único que ha reunido hoy, que tendrá que volver mañana por la noche a cualquier hora por el resto, ¿entendido? Entendido. Pero, ¿y él? Está ahí dentro. Son unos polvos. Pero no tema que se dé cuenta, porque se disuelven instantáneamente. ¿Cuánto? Está explicado ahí, en una nota. No se me ocurre otra cosa, Alice. Pero si no se encuentra con fuerzas, trataremos de pensar otro plan. No podemos hacer otra cosa, ya lo sé. ¿Cuánto tarda en hacer efecto? Pues, me han asegurado que unos veinte o veinticinco minutos. Así que debe usted asegurarse de que esté ya fuera de su apartamento. De acuerdo. Es mejor que se vaya. Desee mi suerte. Buena suerte. Y si se pone nerviosa, no sea cobarde. Encontraremos otro modo. Completo. Buena suerte. 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 Señorita Reed, soy yo. Ábrame la puerta. ¿A quién más tiene aquí? A nadie. No sé, pero ¿podría habersele ocurrido alguna idea extraña? No. Está muy guapa, ¿eh? ¿Lo ha hecho por mí? Vaya, me alegro que le guste. Está muy bien. Ese más al sabía elegirlas, no hay duda. ¿Quiere sentarse un momento? Sí, pero sea breve. Cinco mil dólares es mucho dinero. Oh, oh. Es mucho para mí y no he podido reunirlos en tan poco tiempo. ¿Y qué pretende usted que haga yo? Quiero que sea usted razonable y nada más. Quiero que me dé un poco más de tiempo. ¿Cuánto dinero tiene? Dos mil novecientos. Lo que me figuraba. ¿Qué quiere decir? Es la cifra que yo hubiera dicho si estuviera pensando en otros planes. Ni muy grande, ni muy pequeña. Es que no me cree usted. Déjese de tonterías. Témelo. Venga. Procuraré tener el resto mañana por la noche, si no le importa esperar. ¿Quién le ha encargado que diga todo eso? Nadie. ¿Con qué nadie? ¿Está de acuerdo? Eso esté muy guapa. ¿Se lo han dicho? Está de acuerdo. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no tiene más? Creo que necesito un trago. ¿Quiere usted también? No me vendrá mal. ¿Qué tiene? Yo voy a tomar whisky con soda. Pues que sean dos. ¿Qué tiene más? ¿Dónde está, mientras tanto, su amiguito? No hay ningún amiguito. Ya se lo dije. Es que no piensa intervenir. Usted no cree nada de lo que yo digo, ¿verdad? Por naturaleza soy lo que se dice un cínico, nena. Pero, ¿qué clase de hombre es ese tipo? Dejar sola ante el peligro a una chica como usted. ¿De qué me va a servir decirle nada? Bueno, está bien. Pero si todo está en orden, entonces, ¿por qué me da la pasta? ¿No será porque la he flechado? Se la doy porque no quiero verme mezclada en esto de ninguna forma. No porque haya intervenido. Vaya. Sino porque en mi posición nunca sabe una lo que pueden achacarle. ¿No le gustaría librarse de todo este lío para siempre? ¿Qué quiere decir? Exactamente lo que he dicho. Terminar con esto, por completo. ¿Cómo? Marchándose conmigo. Piénselo un momento. No tengo que pensarlo. ¿Le advierto que no soy tan malo? Yo no he dicho que lo sea. Pero hay algo más importante. Aparte de ese amigo que dice que no tiene, yo soy la única persona en el mundo que sabe que usted conocía a Massar. ¿Por qué no procura ver las cosas de ese modo? Desde La Habana es fácil largarse a Sudamérica y una vez allí el mundo será nuestro. Si yo pensara... Si usted pensara... Si usted pensara, ¿qué? ¿Tiene usted más dinero que ese? Guárdeselo. ¿Por qué? Mírese al espejo, preciosa. Y si es que está pensando en otra persona, no sea tonta. En un lío de esta clase hay que pensar primero en uno mismo. Supongo que sí. ¿Se ocuparía él de usted si tuviera otra salida? ¿Cuándo nos iríamos? Cuanto antes mejor. ¿Mañana por la mañana? Esta noche sería preferible. ¿Importaría mucho ese aplazamiento? No, si es seguro lo de mañana por la mañana. Tengo que hacer algunas llamadas. No puedo dejar que ciertas personas que conozco acudan a la policía para denunciar mi desaparición. Sí, hay que cuidar los detalles. Tengo que pensar en alguna explicación. ¿Entonces trato hecho? Creo que sí. Trato hecho. Está bien. Dame un beso. ¿Ya no estás preocupada, verdad? Supongo que no. Déjalo de mi cuenta. Todo saldrá bien. Al parecer tengo que hacerlo. No me queda otra elección. ¿No te apetece el whisky? Creo que no. Te pondré más hielo. Bueno, diré que me voy algún tiempo a la costa. Bien, aquí lo tienes. ¿De veras quieres que me lo beba? ¿Por qué no? Está todo arreglado. Lo que yo me figuraba. ¿Qué quieres decir? Bébetelo tú. Tengo el mío. Tómate tú ese. Yo me beberé el tuyo. Adelante. ¿Qué te pasa? Nada. Está bien. Bébetelo. Bébetelo. ¿Por quién me has tomado? ¿Por un imbécil? No sé de qué estás hablando. Yo que pensaba darte una oportunidad tratando de sacarte de este lío. Me están dando ganas de romperte la cara. ¿Estás loco? No sé lo que se te ha metido en la cabeza. No, entonces, ¿por qué no te lo has venido? Y ahora venga, dame el resto. No tengo nada más. Deja ya de fingir como si yo fuera un colegial. Saca el resto y rápido. ¡Vamos! No lo tendrás debajo del colchón, ¿eh? ¿Qué? Aficionados. ¿Qué más tienes aquí? Vaya, pero ¿cómo has podido mentirme de ese modo? ¿Creías que te ibas a ir de rositas? ¡Quiere irse ya! ¡Quiere irse! ¡Sí! Pero como has intentado traicionarme, preciosa, te voy a encargar de otro trabajito. Te voy a dejar que busques más dinero para papi. Otros cinco grandes para mañana noche. ¿Qué te parece? Es inútil. No los conseguiré. Yo creo que sí. Inténtalo. Volveré mañana por la noche. Solo para ver la suerte que has tenido. Adiós. 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 No, no, no. Profesor, se... se ha ido. ¿Ido? ¿Cómo? Ya entiendo. Sí. No sé, no estoy seguro. No tenía mucho más disponible. Lo siento. Pero, ¿qué otra cosa podía haber hecho? Estaba tan asustada. Me consta que hizo lo que pudo. No. Decididamente nosotros no valemos para estas cosas. ¿Y qué haremos ahora? No lo sé. No se me ocurre nada. Estoy demasiado cansado para seguir pensando en ello esta noche. Demasiado cansado. No me voy a ir. No. No. No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién era? Es Flint, señor. Creo que ya lo tiene. ¡Lo cogiste! Eso parece. ¿Es él? Sí, señor. Alguien le vio anoche por estos alrededores y yo andaba por aquí con el coche cuando volví a verle. Así es que le di el alto. Empezó a disparar. Vamos a echar un vistazo. Es nuestro hombre, no hay duda. Cuando salió de alguna de esas casas, ¿le vio usted? Si salió, yo no le vi. Iba andando cuando... Le iban bien las cosas, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué empezó a disparar. No le agradaría la idea de la silla eléctrica, creo yo. Masa. Esto es gracioso. Empezaba a formarme una idea muy distinta de este embrollo. Vamos, señores, circulen. Vamos, ya ha terminado todo. Circulen, por favor. Vamos, vamos. 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 Telefonista. Está variado el Morningside 5354 Llamo y no contestan ¿Quiere comprobarlo? Por favor Es muy importante ¿Quiere comprobarlo? ¿Quiere comprobarlo? Me quedé dormido ¿Se encuentra bien, señor? Sí, muy bien Buenas noches, Conor Buenas noches, señor Mi sombrero, por favor Aquí tiene, señor ¿Charlie? Sí, profesor No sabe usted lo contento que estoy de verle vivo Y con tan buena salud Gracias, profesor ¿Quiere un taxi, profesor? No No, gracias Buenas noches, Ted Buenas noches, señor Buenas noches, señor Perdón ¿Me da fuego? No Oh, no De ninguna manera Ni por un millón de dólares Gracias, profesor ¿Quiere? No, gracias Gracias, profesor